Con un aforo de 3.000 personas, el Comité de Operaciones Emergentes de Salinas anunció que este sábado se dará la reapertura de las playas de San Lorenzo y Chipipe, luego de garantizar la seguridad de los bañistas con la instalación de cámaras de videovigilancia y drones que recorrerán la zona, además del trabajo de 150 agentes. En estas playas se prohíbe la instalación de carpas y parasoles, además del consumo de bebidas alcohólicas y vendedores ambulantes, en tanto que los cantones de Santa Elena y Vallenita, con sus playas reabiertas desde el martes 25 de agosto, comentan que el comportamiento ha sido el esperado y que el reto será este fin de semana. Por supuesto, nuestra prueba de fuego es hoy viernes, mañana sábado y domingo, que sabemos que es normal el crecimiento de los turistas. El alcalde de Santa Elena, Otovera, confirmó que existe todo un protocolo para quienes ingresen a las playas de cada una de las poblaciones. Al ingreso de cada población vamos a tener a la Policía Nacional y a la Comisión de Tránsito y en cada playa va a haber un dirigente, un dirigente de cada comunidad costera y un representante del municipio que va a ser el jefe de equipo. A través de ellos va a tener la documentación que permita controlar el aforo. Además de un guía, quien será el encargado de llevarlo hasta el sector destinado para él, según la extensión del balneario. Se esperan entre 15.000 a 17.000 visitantes, manteniendo la distancia. Finalmente, en la provincia de Manaví se anunció que para este 1 de septiembre se sumarán además el murciélago, Tarqui y Santa Marianita en Manta, con un grupo de control que vigilará que no haya aglomeraciones, que la playa se mantenga limpia y que no se consuma alcohol en esos espacios públicos, además del uso de la mascarilla que será obligatorio fuera del espacio acuático. Valery Villalba, 24 horas.